Ha sufrido. No es la más antigua que toqué, pero sí es la que mejor suena de todas las que toqué. ¿Estamos grabando ya? Estamos aquí probando, sí. Dime qué guitarra has teído y te has arrepentido de venderla, o de... ...de Machina Playa. No, bueno, me han robado una Strato, te estoy hablando de, en el año 80, 81, nos robaron con tequila muchas guitarras, entraron en el local, me robaron una Les Paul de Lux dorada, para que sacaban las portadas. No sé qué tal sería, ¿no? Una guitarra comprada en una tienda por el 75, por ahí. No son de las tope. Pero el Strato, en un Strato... Debería ser del 61. Era como esta, pero en un Strato. Igual. ¿Qué olor? Ambos, así. Y... Fue un desastre. Entonces, un amigo se iba a Londres, le dejé 90.000 pesetas, y me trajo... Después de un año. Se quedó un año en Londres, el sentido. Ya te la traeré, tranquilo. Y me trajo esta. Que se lanzó muchísimo. Una maravilla también, pero no es tan buena como la de Londres. No es tan buena. Esa es la palabra, era superior. De todas formas, esta... José lo conoce ahí, no? José lo conoce ahí, no? José lo conoce. En el final hay muchas buenas estratos en la cabaña. Pero... Esta es... Sí, sí. Sí, sí. Porque no es muy estrato. Es como... Como esos... Como esos gatos que son un poco perros. No tiene esa cosa tan... Tan clichés del estrato, sabes? Tipo... Super duro y tal, no? Tipo Robert Craig o Alaptor en un momento. Sino que es un poco más... Tiene un puntito más híbrido. Y... Hace relativamente poco, un par de años así, vendí una Les Paul, que era de Josele. Bueno, te venía comentando... Un amigo de Valencia que conoce a Josele. Sí. Y dije que venía a lo de Antwista y me cuento. Pregúntale si aún tiene la... No. Esa... Se la preste un amigo, se encariñó un montón y me dijo, por favor, véndemela. Y se la vendí. ¿Era una Les Paul? No, no. Era una Les Paul. Estaba buena. No era... Pero yo... Él la arregló, consiguió por internet viejas pastillas y tal, y creo que la puso muy bien. Yo nunca la traté con demasiado cariño. La usé solo en una gira. De los Rodríguez. Y me enganché mucho en un momento esa guitarra. Viste que es... Tienes un momento, de repente, un sonido Gibson, gordo, carnoso. De repente, cuando te vas a probar la Strato en la prueba de sonido, dices... No, no. ¿Dónde vamos con esto, no? Y... Pero bueno. No. Tampoco es que me arrepienta, que no me deje de... No, no. No, no. Tampoco me quita el sueño haber vendido esa. Y... Pero bueno. La verdad que estas son todas adquisiciones relativamente nuevas. Esta la compré... Esta tiene una historia muy bonita. Esta estábamos tocando en Argentina. Y... Estábamos en Mendoza. Y apareció un tío con el que yo había hecho una jam session. Hacía más de 20 años. En el año 86 o por ahí, ¿no? Bueno, justo, 20 años. Yo estaba en recepción, no sé qué. Aparece el tío. Sin nada, ¿no? Dice, joder, bien, no te acuerdas, tal. Grupo se llevaba alcohol etílico. Después se sentaron. Después de 20 años, pretendía que te acordaras. Me acordaba perfectamente, porque... Fue una historia muy especial, porque... Estábamos con Andrés. Está maravilla. Sí, estábamos con Andrés y... Y... Y fuimos a ver este grupo, porque... Teníamos una que ayer y tal, ahí en Mendoza. Y no llegaba el guitarrista. Y entonces Andrés le dice... Bueno, que suba Ariel a tocar. ¿Princeso de las canciones? No, no, tranquilo que orejea bien, orejea bien, tal. Y subí y tolé como 5 temas hasta que finalmente llegó la guitarra. Bueno, las cosas te acuerdas, tal. Y entonces apareció Tali y en un momento me dice... Bueno, yo sé que te gustan las guitarras antiguas. Entonces te quería enseñar la mía. No sé qué. La abre así, me muestra eso. Me quería cortar las venas. Y claro, el tío... En Mendoza no es fácil vender una guitarra como esta. El tío sabía perfectamente cuánto costaba una guitarra como esta. Y mira, bueno, me dijo... Si la quieres te la vendo. Yo tocaba esa noche. Y le digo, pero no sé cómo probarla y tal. Llévate la cuarta. Y entonces en el concierto, un blues que había en la mitad... A ver si te pásame la pedazo de guitarra, ¿no? Y te convenció. Ya me había convencido igual, porque no hace falta enchufarlas a la guitarra para que vea el mueble que es, ¿no? Y me puse muy nervioso porque el tío llegó a la mañana siguiente. Yo no tenía encima ese dinero. Y en Argentina juntar ese dinero no es fácil. En la provincia, ¿no? Este... Y el tío me dijo, no, llévatela y ya me lo mandas cuando llegues a Buenos Aires. Todavía nos quedaban unos días de gira y tal. Cuando llegué a Buenos Aires le dice el... Se la viene a llevar. La escuchó en directo. Y se arruinó, claro. Equivocado. Sí, sí, sí. Pero no, me dijo que estaba contentísimo, que tenía un terreno y que gracias a eso iba a poder consumirse su casa. Y eso fue hace dos años y es la última guitarra que me compré. Estoy encantado. Y después tengo la SG, que es el 68. Si la visteis, está muy bien porque tiene una vibrola. Tiene una vibrola. Con lo cual el sonido no es tan macarra. Le quita un poco de macarrismo, ¿sabes? Le da un tono un poquito más... ¿Sabes que has explicado la vibración? Suena aquí con P90, ¿no? Las que llevan vibrola. Sí. 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 A mí sí me gusta. Sí. Bueno, yo no la pude usar mucho hasta Tequila. Y ahora es como la guitarra oficial de la gira, ¿no? Después la Strato para algunos temas. Quiero besarte, el barco, tal. Funciona muy bien. Pero todos esos rock yo los grabé con Gibson. Los rock de la Plaza del Pueblo. Mira esa chica, todos esos temas. Casi todos los grabé con Gibson. Hasta que ya apareció este Strato, ¿no? La verdad, esto con el Spawn. El primero y el segundo disco, sí. Después ya nos empezamos a meter más en Fender, entre las que nos robaron. Había una Telecaster que compró Julián en Garijo, una de estas tiendas de Madrid, que se la bajaron. O sea, que bajaron al sótano, la subieron y estaba nueva. Y era, bueno, yo creo que era más antigua que esta probablemente. Nueva. Impecable. Con el filetito, todas divinas, ¿no? Y de eso también nos robaron fuerte. Fue un gran palo. Entraron en... Ensayábamos en un local que era una especie de rancho. Lo que era antes Arturo Soria. Que ahora, bueno, hay edificios y tal. Pero antes era como una especie de escampado. Con casitas y tal. Y nosotros éramos muy inconscientes. Éramos muy inocentes. En realidad Madrid era muy inocente. Todavía no había empezado como... Pero la verdad que con el tipo de amistades que teníamos... Tendríamos que haber pensado... Ya la cosa se está poniendo... Para empezar a preocuparse. Y nada, fue una charrada. Rompieron el techo. Y se llevaron un montón de cosas. Sí, sí. ¿Qué despado tiene que dar llegar? Fue muy triste. Yo creo que eso fue uno de los palos gordos que tuvimos tequila, ¿no? Ya fue muy al final. Entonces claro, ahí ya nos fuimos de ese local. Que era el local de toda nuestra vida. Era donde habíamos hecho todo. Era nuestra casa. Nos pasábamos el día ahí metidos. Era... Tenía un jardincito. Era todo muy tercermundista, ¿no? Con dos perros muertos de hambre de ahí que se suponía que eran los que iban a defenderse. Si entraba alguien, ¿no? Evidentemente no sirvió para nada. Una valla con cristales de punta. Imagínate como si en el medio de una huerta, ¿no? Sí. Era una huerta. El dueño tenía ahí su huerta y tal. Y entonces claro, ya nos costó mucho encontrar un local donde nos sintiésemos cómodos. Y yo creo que al poco tiempo nos separamos. O sea... ¿Ya había muchos años que manda ahí? ¿Ya habíamos juntos ya? Bueno, la historia de tequila no es muy larga, ¿eh? No, tequila empezó oficialmente, digamos que grabamos a final del 77. Un single y el disco salió en el 78. Y nos separamos en el 83 en realidad. Pero ya digamos que a partir del 82, finales del 82, tal, ya prácticamente la banda estábamos muy... Yo recuerdo... No tengo otras guitarras, pero igual... Yo recuerdo la gira... Yo era 16 años, La Noche Roja. Donde a mí me estabilé con Miguel... Un grupo de las que no asesinaba... Iceberg o Pegasus, que eran la misma banda, eran los mismos prácticamente... Sí. Claro, era lo mismo. Fútbol tienes... Hace muchos años de esto. Sí, sí, me acuerdo. Madrid, La Noche Roja. No era una gira ignorante. No, pero nosotros no... Yo era en Valencia. ¿Con tequila? Ajá. ¿Sí? Sí, sí. O el que no tenía la carácter en su historia. Puede ser, ¿eh? Puede ser, porque... Yo recuerdo La Noche Roja... O sea, recuerdo haber tocado con Miguel Ríos dos o tres veces. Y... Y... Y una... La Noche Roja... Yo no la recuerdo aquí en Madrid. Sí. Pero bueno, a lo mejor hicimos una más por ahí... Y no la tengo registrada. Es que era muy niño y recuerdo que no serían muy locos, porque yo fui... Yo esto lo recuerdo. A lo mejor lo recuerdo con... Y no sería otro concierto de tequila que los tienes mezclados, a lo mejor. Puede ser. Igual. Eh... Cambio de teatro, ¿vale? Y imagínate que no tienes restricción. ¿Qué guitarras? Bueno, me gustaría tener una Les Paul, del año 50. Que creo que están costando creo que 150 mil euros, más o menos. Este... Seguiría con las Telecasters. Seguir buscando, investigando, ¿no? En realidad, Stratos y Telecasters... Cualquiera que mejore las dos que tengo... Va a ser difícil, ¿no? Es difícil, pero es una cuestión de... De viajar con dinero en el bolsillo, ¿no? Y habla. En España, difícil. En España, difícil. La leyenda urbana esta de la orquesta, que no sabe lo que tiene, el señor que se va a tirar... Esa que me robaron, fue así. Fue muy fuerte. Tocamos con una orquesta, y el tío... Me dice... No, porque yo tenía una guitarra vieja, tal, pero... Ahora me compré esta Yamaha, mira... No sé qué, no sé cuánto. Haga la vieja. Y me la enseña. Y lo mismo. Tocamos con ellos la semana siguiente. Nunca teníamos un duro, en realidad, ¿no? Entonces... Le dije... ¿Te la compro? Vale, ok. La semana que viene, que tocamos juntos, ya me la pagas. Y me costó 30 mil pesetas. O sea que... No me puedo quejar. Por lo menos la disfruté como dos o tres años. Hay algunos... Algunas... Ahí en YouTube se ve alguna... Alguna tele y tal, con ese Straton. Que es una maravilla. Pero bueno, después algunos amplis, ¿no? Algunos tweets, estos... ¿Tienes un rollo con la guitarra? Me refiero a un rollo inspirador. Es decir, de repente te cojas una guitarra y dices... Hostia, empezan a salir cosas. Por algo que no tienes controlado, pero de repente... Se genera una especie de energía creativa extraña, ¿no? Bueno, por ejemplo, la Tennessee que me dejé en casa... Me da mucha vidilla para tocar. Eso es... No hace falta enchufarla, porque... El tío que me la vendió, le recortó... Uno de los... De los violines de arriba. No sé muy bien por qué, pero funciona. Yo creo que... No por estética, evidentemente. Se lo hizo para que acople más o para poder tocar la desenchufada. Pero suena más, ¿no? Claro. Sí, suena más. Y... Y después, bueno... La tele esa, ¿no? Que cuando me la compré tarde mucho en llegar a Madrid, porque todavía estaba en Argentina. Y claro... Una guitarra que la toqué mucho desenchufada. Muchísimo, ¿no? Este... Después tengo en casa una acústica, una Guild muy vieja, que suena muy mal. No, pero esta no... Es como una especie de mueble viejo... No sé, la hemos probado ahí en la cabaña un par de veces y no... Es una guitarra que... Muy vasta. Una guitarra súper vasta, ¿no? Entonces había que probarla como con mal sonido dentro de una banda, ¿no? Yo no sé si la probamos en plan acústico, que ahí se nota mucho. Siempre en el plano, siempre. Claro. Pero tal vez... Con una batería... Yo creo que cuanto... Las guitarras muy buenas no sirven para tocar con batería muchas veces las acústicas, ¿no? Es fantástico. Yo tengo... De acústicas no estoy muy bien, por ejemplo. Es una Martin que he visto... Una... La Eric Clapton. Pero es una guitarra nueva, muy pija, alto diseño... Le falta todavía un poco de grasa, ¿no? De hecho, las Martin, hasta los seis meses de tocarla no empiezan a crecer. De su ida. Claro, claro. Esta, bueno... Al principio la tenía como una cosa así, que me daba cosa tocarla, con miedo... Y luego al final la agujerí, y me la llevé de gira, y ahora ya la uso todo el tiempo, ¿no? Pero claro, yo la tenía en casa... Olía todavía nuevo... Y después en las giras me llevaba una que... Por suerte me la quité de encima... No voy a decir la marca... Pero que es una muy buena guitarra, una Lakewood... Pero no para mí. Es una guitarra para tocar tipo James Taylor o, ¿sabes? Como muy delicada, pero claro, yo cuando hago mis acústicos... Tiene mucho rock and roll, en realidad. Y entonces claro, después decía... No, yo no puedo tocar con esto si... Me cuesta un montón... Después de estar tocando en casa con la Martin... Cogía esta y... Era más difícil de tocarla, ¿no? Más dura... La Martin es muy cómoda. Es muy cómoda, lo que pasa es que tiene demasiado sonido. Una proyección muy grande. Es muy enorme. Yo la Clapton la probaba. Es así de pequeñita. Me gustaba un poco también. Pero... Es muy, muy grande. Yo le puse 0-10, fíjate. Terminé poniéndole 0-10, con lo cual ahora está genial. Pues achicó el sonido. Y puedo puntear. Claro. Si no, las frecuencias están muy desparramadas. Pasa un poco que a lo mejor los grares están igual de presentes. Que está todo el espectro muy repartido, pero muy... Ah, cariño. Muy arriba. Es un poco piano. Sí. Es un poco piano. Entonces... Para tocar con bandas se da un poco de hostias por todo el mundo. ¿No? Ahí a los codazos. No cuesta su sitio. Claro. A los codazos, ¿no? Buscando su lugar. Pero... Entonces con la Guild... Es curioso porque... Cuando venimos en el 90 con los Rodríguez... Éramos muy pobres. Y no teníamos ni una guitarra en casa. Y venían amigos por la noche... Después de jugar en ahí. No teníamos con qué tocar. Entonces a ver, segunda mano tal... Y me compré esta Guild. Que fue una gran inversión en ese momento. Y fue la guitarra. Fue la guitarra con la que compusimos un montón de temas. Con la que tocábamos todo el tiempo. Y hace poco la recuperé. La tenía medio ahí en un depósito tal. Mi recuerdo era que no era una guitarra que sonaba muy bien. Y la recuperé. Y la verdad que me estaba dando mucho cuartel. Bien, bien. Se ve que ahí hay alguna conexión. O es muy agradable de tocar. Tiene un sonido apagado. Igual te pillan otro punto vital también. Y estás en otra onda. Y de repente piensan otras cosas que no les notabas. Sí, pero bueno. Yo creo que todo eso es mucha mística. Mucha palabrería. Y más un estado que la guitarra sí te provoca. Uno se da manija con eso. Y bienvenido sea, ¿no? Sí. Lo más que lleva un punto en el que... No lo vemos. Yo no. Yo me defiendo un poco. Pero... Demasiado sibaritismo. Demasiado pijotada. Con muchos detalles que a lo mejor no tienen mucho que ver. Ni con la música ni con nada. Pero que ocupan el pensamiento de las personas. Yo creo que hay que tocar con lo que tienes. Y... Hace poco vi un documental de Steve Wonder. Donde explicaba por qué grabó de tal manera tal canción, ¿no? Y no tenía ninguna misión. Es porque es lo que tenía. Es lo que había ahí. Entonces yo creo que hay que grabar con lo que tienes. Y claro, a Steve Wonder dale un Casio. O esta porquería. Y te va a hacer una maravilla, ¿no? Y... Y hay que seguir ese ejemplo. Todo estaba en su cuenta. Era negro, pobre y ciego en Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo... Pero cuánto talento. Claro que sí. Cuánto talento, por favor. Hubo una cosa que dijiste en esta entrevista que me pareció súper interesante. El rollo místico. Estoy muy místico. En... Al respecto del hecho de triunfar o no triunfar en la música, ¿no? Y dijiste, no, en el fondo lo que te quedan son las canciones, ¿no? El hecho de que yo esto lo he hecho porque lo he hecho. Y... O sea, me parece una frase cojonuda, ¿no? Porque dices... Bueno, las canciones y coger una guitarra y finalmente, aunque todo esto se acabe, mientras te queda una guitarra con la que poder tocar, fue la esencia. Fue con lo que empezamos y con lo que éramos felices, ¿no? O sea, para mí la felicidad era llegar del colegio y, bueno, si ya tenía un porrito de marihuana... Ya era directamente la gloria. Ya el día se me hacía eterno, ese momento de llegar a casa, ¿no? Y poner un disco y ponerme a tocar encima. O ya cuando cogí más vuelo, incluso yo solo, poder improvisar solo, ¿no? Para eso siempre la guitarra es más agradecida en compañía, ¿no? Aunque sea un disco o alguien. Tocábamos mucho, 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 mucho. Yo, por ejemplo, escucho el primer disco de Tequila y me veo en guitarra ya con cierta experiencia, ya en ese primer disco. Tenía 17 años. Pero claro, yo desde los 10 años, a lo mejor, no sé, todos los días tocábamos muchas horas y quedábamos con un amigo para juntarnos y quedarnos tres horas tocando la guitarra sin parar, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde aprendí. ¿Tienes un aprendizaje formal? Eh... Fui bastante indisciplinado realmente. Sí he tenido, y algunos muy buenos, sobre todo dos. Tuve un profesor de jazz a la antigua, digamos, ¿no? No sé si conocéis a Óscar Alemán, este tipo de... Sí. Bueno, pues este tío se llama Walter Malosetti. Que su hijo ahora es un bajista de jazz muy consagrado. Y tenía, bueno, como el método... Un método de jazz sencillo. Con lo que ahora llaman tablaturas, creo, no sé qué. Él te dibujaba el... Tal, te enseñaba la escala y te tocaba acordes para que tú con la escala puedas tocar encima de lo que le iba tocando. No, no, no. Y después es Claudio Gavis. Pero ninguno duró más de tres meses. O sea, siempre fue muy... Muy poco constante. Eso fue en la Argentina antes de venir en el 76. Después... Hace poco... Bueno, hace poco. Hace ya seis años o siete. Estudié como dos meses con Guilla Rom. También un guitarrista ya mucho más de jazz, más moderno, más avanzado y más real book y todo ese rollo. También. Fueron unos meses hasta que justo nació mi hijo y ahí lo dejé. Pero ahora han sido como tres meses y me sirvió un montón. Y si te fijas es en el disco Lo siento, Frank. Claro. Lo fije hasta ahí, ¿no? Y ahí se nota mucho el solo de Lo siento, Frank. Me vino muy bien. Me encantaría. La verdad que con los años creo que cada vez se disfruta más estudiar, ¿no? Al principio a mí me agobiaba un poco. Entonces siempre duraba muy poco. En cuanto me podía escaquear, me escaqueaba. Yo tuve un estudio bastante riguroso de piano. Cuando era muy chiquito. Y yo creo que eso me hizo un poco alérgico al tema de los profesores. Porque tuve… empecé como a los siete, ocho años con clases de piano. Siempre con tendencia liberal, ¿no? Y enrollada. Porque mi madre tenía ese tipo de contactos. Este… Pero cierto rigor para un niño. Y el piano es un instrumento que realmente es casi como el ballet, ¿no? O sea… Y ya mi… La última profesora que tuve, la cual la adoro, pero… Y aparte es una eminencia en la Argentina, se llama Violeta de Gainza. Que ahí estudió… Estudiamos todos con esta mujer. Estudió Andrés. Estudió Fito. Estudió Leonardo Sujatovich. Es una genia. Pero realmente era muy dura. Muy dura. Muy dura. Metía mucha caña. Y si no llevabas los deberes hechos, se mosqueaba un montón. Y la posición, y la postura… Y tal… Y entonces… Claro… De repente empezamos a ir a lo de Claudio. Que era un chaval que acababa de… Que estaba grabando sus primeros discos con Manali y la pesada del rock and roll. y claro, ahí vivimos otro mundo en realidad empezó a estudiar mi colega Leo, Leo Zucatovich que éramos vecinos y que teníamos un grupo juntos con 10 años y él empezó a estudiar y Claudio le dijo bueno, traete a tu amigo entonces ya íbamos los dos juntos hacíamos un autobús una hora hasta su casa y ahí nos quedábamos eternamente hasta que ya vámonos a casa que nos van a matar muy bonito bueno, es un cambio del clásico del blues bueno, tampoco es una muy clásica las alegrías bueno, era Perixatí, Piazzolla bueno, no demasiado también Bartók y esas cosas, pero fue una de las primeras pedagogas que empezó a utilizar la improvisación en niños empezó a considerar que el niño tiene que todas las herramientas para poder improvisar las dos cosas manejaba y los grababa y tiene esas viejas cintas después de muchos años volví a estudiar con ella también en una temporada muy corta cuando volví a Argentina en el año 87 o por ahí y algunas me puso las cintas ¿no las quería? sí, sí, no sé porque como también me fui de mala manera nunca se las pude volver a pedir pero se me escuchaba así con una vocecita ¿no? bueno Ariel ¿y ahora qué vas a tocar? bueno, es una improvisación desde luego la mujer está la satisfecha porque me da la cantera de músicos nada, pero bueno esa mujer viaja por el mundo ya dando conferencias si escribe libros si está ya en un nivel y ella fue realmente la que nos impulsó a ir a ver a Claudio y cuando ella me vio tocando me dijo acepté sobre todo que la guitarra llegué de otra manera ¿sabes? llegué encontrando placer mucho de una manera mucho más instantánea ¿no? el piano aprendí primero el rigor que el placer entonces siempre tuve eso en la cabeza cuando el piano ¿no? yo creo que podría haber sido un muy buen pianista ¿eh? sí, sí, sí bueno es curioso a mí me da la atención cuando has comentado cuando al principio tequila con todos los instrumentos y ya con 17 años ya encontrabas un huevo del valor de las guitarras y de prefiero saber que un tío me lleva una orquesta una guitarra muy antigua y es muy buena realmente la gente tan joven ¿no? bueno sabíamos que las pre-CBS o sea un poco la leyenda la teníamos y aparte bueno Alejo tenía una estrato nueva que yo usaba que yo usaba y claro cuando enchufé la otra en otro planeta ¿no? como pasa aquí aparte mucho más volumen más de nuevo esas guitarras yo creo que aunque seas un ignorante es como el amor no hace falta saber mucho ¿no? ¿no? si te hubieras que le hiciera un buen sonido o una buena sensación tocando o una buena tocabilidad ¿con qué te quedas? aunque estés incómodo tocando y suena muy bien yo creo que es imposible sonar bien si estás incómodo pero aparte incómodo ¿por qué puedes estar incómodo? hay guitarras que no terminan de afinar por ejemplo eso es una incomodidad imposible eso ya no puede sonar bien eso es muy dura un poco lo que más tiene es que son incómodos sí, sí, sí no, yo no llego ni a sacar un buen sonido con una guitarra incómoda no tengo ni la paciencia para a veces hago un esfuerzo por ejemplo hace poco estuve grabando con Rickenbacker que son guitarras incomodísimas para mí pero bueno eran unas 12 cuerdas queríamos justo específicamente sacar eso pero sufrí sufrí tocando sufrí afinando es una pesadilla es un poco pesadilla sí y después José tiene una Gretsch maravillosa Tennessee también pero también nos estaba volviendo locos con el tema de la afinación entonces no, era imposible no, yo creo que es fundamental estar cómodo imagínate que no eres guitarrista si no eres guitarrista para tus bolos ¿qué le pedirías a mi guitarra? ya sé que va a tocar poco porque te vi con Ricardo Marino y no le dejas a ver ni un solo uno pero si yo no fuese guitarrista necesitaría uno que no, solo te lo puedo decir desde mi punto de vista de guitarrista necesito que encuentre el hueco que encuentre el hueco donde la cosa funciona en general me costó mucho después de Julián encontrar un par con el cual no costase la interactividad es cierto que generalmente utilizo un tipo de guitarrista un poco obrero porque yo bueno toco muy abierto y porque tal vez porque un poco porque como aprendí a funcionar es de esa manera ¿no? con Tequila pasaba un poco eso como alguien que me haga ahora por ejemplo recuperando el repertorio empezamos con Josu Josu es un guitarra que es más lead y nos costó mucho encontrar el lugar hasta que yo de repente me acordé de una cosa muy importante le dije ¿sabes una cosa? Julián solo tocaba en quintas ¿sabes qué pasa? porque si no los arreglos no funcionan porque si no empieza a haber 12 cuerdas sonando al mismo tiempo y ya es muy difícil ¿no? y bueno en algunos temas claro en el blues y tal si mola pero cuando es una cosa muy básica donde tiene que haber una base y donde hay otra que es la que vas jugando o te conoces mucho y encuentras a tu alma gemela realmente en cuanto a guitarras oye espero que no te esté volviendo loco sino mejor que sea muy básico estoy muy contento con Osby con Osby nos entendemos maravillosamente bien y hace poco solos pero los que hace son muy distintos a los míos y muy personales y un poco marcianos incluso te diría no es pentatónico es muy pero técnico o sea es como abrirle la jaula a una especie de animal salvaje de repente pero con cosas de jazz y mucha locura también si se sale un poco de lo que suelen ser mis guitarristas favoritos por ejemplo dos puntos guitarristas favoritos bueno empecemos por Robert Johnson siguiendo con el blues Albert King Vivi King me encanta también este Mary Waters también un slide increíble después este este ¿qué le llaman? James Barton está alucinando este después ya de rock and roll bueno los clásicos ¿no? sobre todo Keith y Ronnie maestros totales también me encanta Jimmy Page Jeff Beck obviamente pero no son influencias tan directas ¿no? este después también me gusta mucho el swing entonces bueno Jago Reinhardt y Oscar Alemán y ahí también saqué mucho Ryan Seltzer también ¿no? así siguiendo un poco la línea después guitarristas más Mark Ribot ¿no? más experimentales sí un poco más abstracto sí pero creo que es el único abstracto que me gusta ¿no? increíble la guerra sí bueno ha creado toda una escuela y claro hay mucho imitador de Mark Ribot ¿no? que puede ser mucho pesado probablemente que es muy pesado los imitadores de Mark Ribot claro es un estilo muy personal como para que alguien lo imite es como imitar a Tom White es muy complicado dejémoslo ahí los clásicos el rock Hendrix obviamente ¿hay alguno de los jóvenes que tiene sorprendido que ha dicho en los últimos años a lo mejor el que se puede en el día ¿de repente es un choco? la verdad que no escucho mucha música como la joven me gustaba el de los Black Crows por ejemplo tiene algunos solos muy interesantes no me acuerdo no sé ni el nombre es que como son los hermanos sí tiene algunas cosas interesantes ah bueno no es Smartphone hace poco me compré el primero de Black Crows que en su momento lo escuchábamos muchísimo y la verdad que hace cosas muy bonitas me gusta ese estilo casi cantable poder casi tararear los dibujos que hace y tal con los Black Crows me gusta pero lo vimos hace un año no me gustó nada yo te hablo en concreto de ese disco no tenía canciones el tío no se hace la guitarrista pero no había el tercer tema es que es quita el carro es una lástima es una lástima porque yo a mí me alucina ese guitarrista es muy difícil para la gente que hace género solamente hay que tener un nivel realmente espectacular quiero decir sí claro vas a ver a un auténtico bluesman que se ha dedicado toda su vida o a un flamenco entonces bueno puede ser que no hagan falta las canciones pero tiene que ser realmente number one y haberle dedicado toda su vida a eso a mí me da mucho miedo el género por eso al final siempre termino siendo discos de canciones me parece que es no se te da mal pero no podría sostener un repertorio solo de género no soy tan habilidoso que tengo tantos recursos ni en el blues ni en el rock como para poder pasar de las canciones y pegar ese salto casi como sin red es tocar sin canciones muy bien vamos a los amplis o no? venga amplis ahora estoy en directo ¿qué hacemos? una historia retrospectiva por ejemplo bueno empezamos con los marchas 800 en la época de tequila que era era como obligatorio lo que tocaba yo entré en tequila y no tenía ampli y me obligaron a comprarme un ampli y yo tenía ganas de comprarme un fender y la verdad que yo no sé que pasó con esos donde estarán pero sobre todo el de Julián era un marshall increíble hace mucho que no veo esos marshalls con el gain y el volumen separado ¿sabes? porque se ve mucho el 900 también es un ampli que no me gusta mucho volumen muy macarra un poco incontrolable un poco incontrolable en cambio este tenía ahí un punto perfecto ¿no? y después bueno en los 80 me pasé a Music Man creo que era ¿no? no no espérate ¿cómo era? eran como unas imitaciones de Fender bueno Music Man es posible porque no había imitador sí pero eran guitarras ¿no? no y efectos también hacían sí mejor era un Fender medio moderno estos que se sacaban cosas y tal pero bueno como casi ni toqué después antes de irme a la Argentina a vivir tenía que llevarme una guitarra y un ampli y entonces vendí todo lo que tenía para comprarme eso que hay ahí ese pequeño Galin Kruger que ¿es un ampli de guitarra? sí es un ampli de guitarra que en su momento era muy poderoso y lo más moderno que había ¿no? también duró muy poco estuvo muy bien porque llegué a Argentina con eso y claro fue como era imposible nadie tenía un ampli así en Argentina ¿no? y era el único ampli que me podía llevar hubiese estado más listo si lo hubiese vendido y todo y llevarme el dinero a Argentina y comprarme ahí un ampli de verdad ¿no? porque estos amplis son un poco como de transistores parecen radios más que nada ¿no? este después ya cuando volvimos a España pasé por al principio con los Rodríguez hice bastante compras vendí uno del cual me arrepentí que era un Marshall de estos gris aniversarios como plateados de 50 que era bastante parecido al 800 en el funcionamiento y un combo sonaba muy bien al tiempo me pasaron una filmación y dios ¿cómo suena la guitarra? ¿qué será? y de repente veo que si ese ampli me quería matarla y después me compré un Hiwatt que lo usé durante muchísimo tiempo un Hiwatt muy noble sonidazo enorme muy puro muy limpio demasiado limpio para que se caliente había que darle mucha tralla mucha tralla y en un momento en un viaje a Buenos Aires me pusieron backline obviamente para poder tocar y descubrí el box que yo siempre había sido muy reacio y de repente pusieron un box que se lo había comprado Fito en Italia que era del 66 una cosa así y flipé wow wow ahora entiendo el por qué porque claro siempre cuando yo grabábamos pedíamos amplis y nunca había pillado un box o nunca le había dado tiempo no sé la cuestión es que ahí aluciné mucho y después aparte conocí a José y todos sus box antiguos y entonces me compré un box nuevo me compré uno nuevo básicamente porque para girar los box antiguos son muy complicados lo customice un poco cambiándole las válvulas y tal yo soy muy torpe para todo eso los aspectos está Pablo y José José es un campeón cambiando las válvulas grabando cada combinación para después comparar y tal la que mejor funciona estos son los enfermos bueno yo los he visto comparar una tarde entera dos pedales iguales por ejemplo yo sé que la pila una pila distinta sea capaz me lo demostró me lo demostró me lo demostró que también los distintos cables cambian los sonidos yo sé que lo he comprobado y es obvio pero otra cosa yo soy experto muchas veces probamos un pedal no nos gusta lo apagamos bueno vamos a grabar bueno quita el pedal no funciona funcionaba cuando pasaba por el pedal apagado eso ya es es de nota pero es verdad es que es así le das un punto más cálido de repente algo pasa algo pasa claro le quita un poco de cosa hiriente en realidad es un defecto le hace perder sí 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 pero como bueno me gusta mucho la cosa cálida y no me gusta mucho el sonido estridente siempre estoy buscando eso como que no que tenga presencia pero que no que no tenga esa cosa que a mucha gente le encanta yo que sé las guitarras que me encanta por ejemplo Carlos Raya le gustan las guitarras como muy definidas y que se entienda perfectamente todo a mí me gusta un poco más misterioso el sonido y ahora estoy usando dos JMI ¿los conoces? sí son clones de los antiguos y funcionan perfecto no tienen ni un solo problema entonces me llevo un AC30 y uno de 15 y los combino uso en realidad todo el tiempo los dos estamos usando escenarios muy grandes yo estaba encantado con el de 15 que estaba muy bien muy caliente es cierto que para algún tema demasiada saturación de repente entonces bueno con el de 30 y un buen técnico la combinación funciona muy bien uso el eco de Fulltone y después uso unos pedales el Red Snapple muy bueno me lo apunté alguno en este momento iba a llegar menatones porque soy un desastre el Exotic RC ¿conoces? sí hombre claro es un estándar ahora mismo pues combino los dos el Red Snapper ¿lo conoces? sí sí el Meratone el de 3 botones o el de 4 es que hay uno con 3 y uno con 4 es uno rojo con el pescadito dibujado sí sí pero hay una versión antigua que llevaba creo que 3 botones no el mío es el antiguo el de 3 sí algún día los comparamos algún día los comparamos si quieres pues entonces con eso hay uno y nada poca cosa más un guagua que me fabricó el bólido mi asistente que también le dio por fabricar ahora pedales y me lo puse un día y me apañé con él la verdad que tiene un al revés de todos los guaguas cuando lo pones el sonido se multiplica crece no se sabe muy bien por qué pero en vez de quitar volumen le suma volumen y tiene un recorrido que me funcionó bien yo creo que el guagua no tiene tanto misterio es una cosa muy personal es un recorrido y a cada uno la sensibilidad le pide un tipo de recorrido de llegar a más agudo a gente preciar quedarse un poco antes claro todo es ajustable pero bueno después los amplis que se compró José que estamos usando en la cabaña un Marshall de 69 TA de 20 watts chiquititos espectacular y uno que se llama Luis Electric hostia ahí sigue más pillado ahí sigue más pillado Luis Electric es un luthier de Nueva York joder es una pelota sí este que bueno no sé cómo José se enteró sale en el vídeo que es Richard probando su ampli y es muy espectacular realmente es un ampli muy poderoso con muchas opciones también distintos tiene un canal limpio un canal un poco más sucio pero son entradas realmente no es que no es que son un botoncito y tal y la verdad que está muy bien es un poco Marshall un poco Vox tiene como dos combina ¿no? investigatelo investigatelo es de New Jersey el tío y se lo pidió y yo estoy también con ganas no sé muy bien qué hacer lo tiene él en directo estoy funcionando muy bien con el JMI un día de estos tendremos que llevar los JMI a la cabaña y empezar a hacer una lucha y aparte que el JMI el de 30 todavía lo tengo con las válvulas de fábrica yo creo que le puedo pegar todavía un estirón más pase por allí y sabes que le vas a meter mano bueno tengo ahí del otro box que lo dejé un poco stand-by me gusta más este es un ampli más serio el JMI porque bueno este es más casero si bueno aparte es un ampli que sabes que de girado te va a fallar no es como llevarte un box antiguo no claro pero bueno me estaba llevando un box nuevo pero es un estándar no tiene tanto no tiene no está hecho con tanto cariño no hombre los últimos últimos están hechos en Chile pero los antiguos aún estaban bien con el clínico bueno somos los aplicadores si yo estuve muy contento con él cuando pasé el highwack al box y lo retocamos un poco la verdad que estábamos encantados el técnico todo bien y yo que sé yo creo que uno también necesita cada cierto tiempo encontrar algo distinto y te aburras ¿no? yo creo y te dejas de sorprender y claro cuando cogí primero el JMI el de 15 estaba tocando todavía en mi gira que eran escenarios pequeños y claro cambió todo de repente ¿no? porque es mucho más gamberro ¿no? es más un poquito más de grano no es tan tan puro ¿no? curioso curioso ¿no?